La revuelta en Mali es una consecuencia de la crisis libia, así lo ha declarado el viceministro de asunto estereo ruso, Mikhail Vontanov. Según el diplomático, las armas y los paramilitares han llegado al territorio de este país desde Libia. Mientras el secretario general de la ONU ha condenado la revuelta en Mali y ha llamado a los líderes del levantamiento militar a restablecer la validez de la constitución. También ha pedido que se abstengan de cualquier tipo de acción que puedan aumentar la escalada de violencia. Anteriormente los militares amotinados habían afirmado que habían aprobado el palacio presidencial y que han cerrado el espacio aéreo y terrestre. En un mensaje difundido a través de la televisión nacional anunciaron la disolución de todas las instituciones del Estado, la suspensión de la constitución y la adopción del toque de queda en la nación. El portavoz de los sublevados justificó su acción alegando el clima de inseguridad en el país, la incapacidad del régimen para combatir el terrorismo. Los golpistas informaron de que el presidente se encuentra bien y en un lugar seguro. El analista político Basenta Geldini afirma que la caída del régimen de Gadafi ha convertido a toda la región en un polvorín de revoluciones que van a desencadenarse una tras otra. No hay duda que la destrucción de Libia ha provocado la desestabilización de toda la región. Es la situación que hoy vemos en Mali y esta acción que no puede interpretarse sino de otra, sino de una acción preventiva del imperio y a través de sus fuerzas lacayas en la región para detener la ola revolucionaria. Es cierto, es un polvorín lo que ha despertado toda esta agresión contra el pueblo libio, que ha desestabilizado, repito, toda la región y que hoy se repite en Mali, parece profundizarse en Mali, una revuelta cada vez creciente por parte de las etnias Tuárez y otras fuerzas patrióticas allí. Y esto podría extenderse, repito, a toda la región. Este polvorín no creo que pueda ser detenido por el imperialismo y sus lacayos a través de una acción bélica. Este polvorín, esta posición, este golpe de Estado, mejor dicho, este golpe de Estado en Mali va a provocar una reacción contundente de las fuerzas patrióticas y creo que va a desestabilizar a toda la región. Si bien es cierto que existe una gran resistencia aún presente en el pueblo libio, también conocíamos desde hace muchos meses el apoyo que las etnias Tuárez han hecho históricamente sobre la resistencia, a favor de la resistencia libia, en apoyo al líder libio, Muammar al-Qaddafi, hoy mártir. También no es menos cierto que existe un cúmulo cada vez más creciente de militares en toda la región de estos países que circundan a Libia, que están muy descontentos y que han radicalizado su posición antiimperialista producto de esta agresión a Libia, producto de este nuevo orden neocolonial impuesto sobre Libia. Es la rebelión de los pueblos de la región, es la rebelión de las fuerzas patrióticas de la región contra ese nuevo modelo neocolonial.